5. Luego de una fuertísima crisis matrimonial entre Ana María Aldón y su querido esposo, Ortega Cano, pareciera ser que la pareja ha planteado sus propios términos y condiciones. No ha sido sencillo digerir lo que han pasado los últimos meses, todavía ambos están muy sensibles y puede que este nuevo paso de la diseñadora signifique el principio del fin. 6. Primero contextualicemos qué fue lo que pasó. Ana María Aldón habló en televisión de lo amargada que se siente porque registra que Ortega Cano nunca la querría a ella como la quiso alguna vez a Rocío Jurado. 7. Automáticamente, el torero llamó por teléfono a «Viva la vida» para aclarar que no es así que desconocía el comportamiento de su esposa. Claramente, ahí había un problema de comunicación. 8. A continuación, Ana María Aldón se comunicó también por teléfono aclarando de que ella nunca quiso decir tal cuestión y que se encuentran muy bien. 9. Ok, hubo un muy malentendido del que todavía no sabemos qué pensar. Si fueron las malas intenciones de la diseñadora o realmente el torero no percibió que se trataba de una broma o algo así. Confuso. 10. La nueva historia subida por Aldón Ahora, Ana María está entusiasmadísima porque va a empezar a estudiar un nuevo máster en marketing digital. La colaboradora pretende insertarse de lleno en el e-commerce y todos los miércoles por la tarde se conectará para recibir las clases. Sus intenciones son de expandirse y profundizar sus conocimientos planes que por supuesto no incluyen a Ortega Cano. La diseñadora de moda se emprende este nuevo proyecto y se siente más que feliz pues no hay límite de edad para sumar aprendizajes nuevos. El curso dura seis meses y le ha costado un total de 1.900 euros. Una interesante inversión para su futuro del que todavía no ha revelado detalles. Actualmente, Ana María Aldón se encuentra colaborando esporádicamente en algunos platos de televisión. Su participación fue muy importante y su voz cobra cada vez más relevancia. Ha sido uno de los principales sostenes de Ortega Cano cuando todos iban contra él tras las palabras de Rocío Carrasco. Ortega Cano tiene dos grandes defensoras, su esposa y su hija Gloria Camila. Si bien la pareja se encontró truncada en un malentendido, lo cierto es que todavía permanecen juntos. En el otoño Rocío estrenará, en el nombre de Rocío, y ahí tenemos que ver cómo se desenvuelve la familia. Aldón puede ser ese sostén imprescindible para el maestro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!